Y llegó la hora del triunfalismo mileísta, así podría denominarse esta columna. A vida cuenta los rostros, las declaraciones y la frase fuera del micrófono que están transmitiendo los principales colaboradores de Javier Milei por estas horas. ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo, primero, todo este caso Alberto Fernández, tanto los seguros, el escándalo de los seguros, que me parece una causa gravísima, tan grave como la de violencia de género, las dos causas están generando una implosión en el kirchnerismo, en el peronismo, que va a evitar que ellos lleguen unidos a las elecciones del año que viene. Esa es por lo menos la teoría que tienen dentro del círculo íntimo que rodea al presidente Milei. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar que no haya ninguna oferta con chances de pelearle el triunfo a los dirigentes que están cerca de Javier Milei y que van a ser candidatos el año que viene. ¿Quién va a ser? Todavía no se sabe, ¿no? Se habla de Manuel Adorni, se habla de Karina Milei, se habla de José Luis Espert, se habla de Patricia Bullrich, se habla de Mauricio Macri como deseo de Javier Milei de compartir una lista, que Macri sea candidato a senador y después armar una especie de confluencia. Macri no quiere, obviamente, porque teme que se diluya el pro y que quede solamente la libertad avanza. Pero, además de esas opciones, está la idea de un peronismo golpeado que ingrese en un periodo de ostracismo, así lo dicen, por los próximos 10 años, nada más y nada menos. Así como el radicalismo estuvo de depresión luego de la caída de la Rúa desde el 2001, podemos decir más de 10 años, ¿no? Porque ni Alfonsín en el 2011, bueno, se sumaron a Macri en el 2015, pero siguieron, digamos, en una lenta decadencia. Bueno, así se imaginan cerca de Milei el futuro del peronismo, obviamente un peronismo de las provincias diferente al kirchnerismo de la capital y otros centros urbanos englobados en Cristina Kirchner y la Cámpora. Este análisis puede ser bastante racional con los datos que hay a mano, pero no toma en cuenta, digamos, las mil y unas supervivencias del peronismo a lo largo de la historia, ¿no? Proscripciones, golpes militares, su líder en el exilio, su líder muerto, la guerrilla, qué sé yo. Bueno, pasaron mil cosas para el peronismo y el peronismo una y otra vez se pudo rehacer en su faceta más social, podemos decir, en su faceta más liberal con Menem, luego volvió a su fase tradicional con Dualde, luego otra época que empezó con el kirchnerismo, después cuando se creía que estaba muerto, una vez más, bueno, el dedo de Cristina Kirchner logró que Alberto Fernández llegara a la presidencia. Creo que hay un poco de apuro, hay un poco de, digamos, de apresuramiento, de, bueno, dar por muerto al peronismo, que una y otra vez ha dado muestras de supervivencia y veremos con qué ropaje. Hoy los ves y realmente explotó la bomba neutrónica en el peronismo, pero el otro día me criticaron, porque yo hablé, digamos, de qué difícil va a ser para el kirchnerismo rehacerse, me criticaron, pero lo reafirmo, va a ser muy difícil para el kirchnerismo, para el peronismo, encontrar un candidato, encontrar un rumbo, un discurso que la gente acompañe. Pero lo peor que puede hacer el gobierno si quiere sostener su proyecto de poder es confiarse, es subestimar al peronismo.